Sí, sí es. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Puedes acceder de este lado? Déjame. ¿Alguien se cayó algo? ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, y ustedes, discúlpenos, pero es que... ¿Cómo dejaste a Mario? Trabajando todavía, se queda ahí trabajando con todos los medios. ¿Cómo ha sido para ti apoyarlo en esta oportunidad y regresar a casa? Mira, él me ha apoyado en todas, como yo lo he apoyado también en todas las que andamos. Hace poquito que tuve la participación en la política, estuvo conmigo al final de la campaña y hoy me toca también ser su coach y acompañarlo y ser su asistente. Él está ahorita en la polémica, pero tú también en este momento, quizá por esta serie, tú ya comentaste que vas a demandar, ¿no? Así es, está en manos ya de legal, ya está en manos de mis abogados, está en manos... Afortunadamente tenemos leyes que nos protegen y nos amparan y también tenemos la verdad y la justicia de nuestro grupo. ¿Qué es lo que tú denuncias a nuestra... Mira, básicamente lo que yo quería era no revictimizarme, era que no hablara nuevamente del tema, porque es un tema que ya está pasado de hace mucho tiempo, que nos costó mucho tiempo, pero sobre todo ya un juez dijo que mi esposo no tiene nada que ver, ya un magistrado dijo que no tiene nada que ver y además está notariado. Entonces, lo que yo buscaba era no revictimizarme, pero pues dado los hechos que ya lo hicieron, que tenga una consecuencia. Oye, ¿y después de 25 años tratar este tema no te ha afectado psicológicamente, no ha sido a terapia o algo de este tipo? Sí, han sido 25 años de terapia, amigo, 25 años de estar así, 25 años por supuesto. Lo que yo no voy a olvidar es el hecho de todas las lágrimas de mis hijos, el verlos llorar ahora de adultos y ver lo que están pasando, ya que hablen mentiras y que hablen nada más con amarillismo. Y yo sé que para mí es una serie que está dramatizada y que está víctima, pero la gente no lo toma así y entonces hacen que la gente empiece a crear dudas en un caso que ya está cerrado, juzgado y que es inocente. La manera en que te interpretaron en la serie también te molesta. No la he visto y ni la pienso ver. Respeto mucho el trabajo de los actores, pero la verdad es que no pienso revictimizarme yo sola y hacerme jaraquiri con una serie que habla mentiras. ¿En torno a las acusaciones que hizo el señor Pepe Cabello, el productor del señor Stanley, referente a que estaba con nexos y todo eso? Mira, tengo 32 años de casada. ¿Tú crees que yo me quedaría con una persona que haya tenido nexos? ¿Tú crees que en 32 años de estar juntos no nos hubiera pasado algo? Hay que tener nada más dos deditos de frente para saber que si estuviera más en algo turbio o malo, ya hubiera pasado algo. Oye, Surya mencionaba que se solidarizaba contigo por cómo te señalaban de tu hijo. ¿Qué le podría decir a ella que se me muestra preocupada? Mira, no quisiera yo decir nada porque los abogados no me permiten de hecho hablar de esto. Yo estoy haciendo una tensión para ustedes. No puedo hablar de al respecto. Respeto mucho el trabajo electoral. Me hubiera gustado que hubieran tomado mi punto de vista y mi opinión. Y me hubiera gustado yo poderle ayudar a hacer mi papel. Porque hay muchas cosas que ustedes no saben. No saben que yo estuve a punto de ir a la cárcel. No saben que estuve encerrada durante mucho tiempo. No saben todas las puertas que tuve que ir a tocar y todo lo que tuve que hacer para este caso. Entonces, muchas cosas se dejaron así. Realmente deberían de pasar una serie en donde hablen de las injusticias, de cómo esta familia salió adelante, de cómo cualquiera podemos pasar una injusticia y que sí se puede uno salir de todo esto. Pero habla nada más puras cosas amarillas en lugar de decirle a las personas que están pasando por circunstancias similares, decirle si se puede salir. Y de eso debería de hablar una serie, de las injusticias, de un sistema que nos vino a, con tal de sostener a una verdad de ellos, nos vino a perjudicar. Brenda, si bien dijo justamente, Surya, que esto todo correspondía al equipo legal, entonces solo para confirmar, en caso de que ella se hubiera acercado contigo para asesorarse, para conocer un poco más de ti, ¿le hubieras dado esta, a lo mejor, algunas palabras? ¿O de plano es algo que...? No lo sé, lo hubiera, no lo sé, no sé qué hubiera pasado. Hoy en este momento te digo, estamos muy lastimados, estamos muy dolidos, estamos muy victimizados, estamos, de verdad, la hemos pasado muy, muy mal. Y digamos que aquí la tarde, como lo está haciendo Paola Durante, en sacar su propio canal y contar su propia historia, ¿hacerlo ustedes quizá en una plataforma? Mira, yo creo que yo nunca quise hablar de esto, y nunca he querido ni sacar dinero, ni sacar nada. Creo que no me gustaría, yo creo que eso ya está más que dicho. Hay un libro que busquen, mi libro, que es Demasiado Fuerte, donde yo escribo lo que realmente pasó, Demasiado Fuerte se llama libro. Entonces, no, yo no creo que ya, esto ya basta, ya es demasiado, han sido más de 25 años de lo mismo, ya por favor déjenos en paz, ya demostramos lo que tenía que ser, ya déjenos salir adelante. ¿Qué tanto afecta a ustedes y a tus hijos el que se avive un pasado de hace 25 años? Pues imagínate, es como si tienes una herida, ya estás sanando, ya estás cerrando, y de repente le vuelves a dar otro repasón con todo esto. Yo respeto muchísimo, y aunque sé que hay libertad de expresión, y que tienen todo el derecho de hablar de otras cosas, sí deberían de tener un respeto hacia cosas que son jurídicas, que son legales, y que antes de ver una serie de este tipo, por favor, vayan a ver documentales para que vean que está en base a hechos, y no que a dramatizaciones ni supuestos. Exactamente. ¿Cómo apoyarías a tu esposo ahorita que entra a la casa de los famosos? Ay, muchísimo, lo van a conocer en verdad como es, es un tipazo, van a conocer al papá, van a conocer al hombre maravilloso, es la oportunidad de que él se quite todas las etiquetas que le han puesto, la oportunidad de que lo vean como realmente es, porque tú no puedes sostener por mucho tiempo lo que no eres. Entonces, cuando tú ya ves cómo es la gente, se van a enamorar de él, y va a cambiar mucho lo que han pensado de él. ¿Te pondrá datos no conocidos hasta ahora también de todo el caso? Es que todos los datos ya están dados, o sea, tal vez a lo mejor cosas que ustedes no sepan, cosas muy tristes como familia, cosas que pasamos por fuera, pero todos los datos ya están, ¿tú crees que si hubiera alguna mínima duda, como dicen, lo hubieran dejado en libertad? Claro que no. Entonces, ya un magistrado y antenotario dijo que mi esposo no tiene nada que ver, y con eso debe de quedarse la gente. Pero evidentemente en la casa de los famosos todo puede pasar, y alguno de sus integrantes podría revivir de hacer algún comentario en torno a ello. Tenemos 25 años con lo mismo, ¿tú crees que no tenemos la piel súper dura? Todo lo que hemos vivido nos ha hecho ser las personas resilientes, fuertes, que hoy somos para poder atravesar este tipo de situaciones. Entonces, a veces es bueno hablarlo porque también uno sana, y bueno, pues si sale, ya será su versión de su propia boca lo que ustedes escucharán. De hecho, solo en este sentido, en esta parte de, como mencionaba mi compañera, de Paula durante que se busca, pues esta parte monetaria, ¿qué piensas? Bueno, tu denuncia sería, me imagino, por daño moral, a lo mejor por todo lo que está sucediendo a su alrededor, pero ¿qué piensas de, pues, monetizar de alguna manera el dolor que puede...? Es que no hay precio, amigo. O sea, ¿tú cuánto le pones de precio a tu dolor? ¿Cuánto cuesta lo que has pasado y vivido? No hay ni un precio. Entonces, yo lo que quería era que no la sacaran, y sin embargo lo hicieron, ahora tiene que haber una sanción y una multa. Obviamente no depende de mí, y no depende, eso lo dirá la ley, eso lo dirá un juez, y no me importa el tiempo que me tenga que tardar, ni las puertas que también tenga que tocar, porque dicen, es que se tarda mucho, no me importa, algún día va a salir, y algún día va a sacar, y eso vamos a ver cómo nos tocan los cuidados. No, al contrario. ¿Con Paul han tenido algún acercamiento o algo así? No, 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 porque pues Paola vive en... No, con Paul, con Paul. Ah, con Paul. No, fíjate, mañana Mario estará en hoy, entonces, pues sí es un poco para todos tenso la situación, por muchas cosas que no sabemos, qué bueno fuera. Yo lamento mucho porque también es su papá, y sé que han dicho muchas cosas de él que no son ciertas y de igual manera, y este caso nos pegó a todos y nos dolió. Yo me solidarizo, me empatizo con él, con lo que posiblemente esté viviendo, porque es su papá, y ojalá que algún día las cosas se puedan dar de tal manera que se pueda saber él, nosotros, saber su punto de vista, y que él sepa el de nosotros. Y bueno, pues nunca nos hemos escondido, siempre hemos dado la cara como lo están viendo, y así vamos a seguir. Ahí se demuestra que no hay quizá ninguna rencilla, ni ningún rencimiento. No, porque la gente decía, es que tú no quieres que salga, porque va a salir la verdad. No, no quiero que salga porque no quiero que nos revicticen, no está bien para mis hijos ni para nadie volver a pasar por el mismo lugar. Pero si fue con Paul hacia... Ay no, yo lamento mucho por lo que Paul pudiera estar pasando, y lo puedo entender porque me pasa con mis hijos. Y bueno, pues ya, si se pueden, pues así como que poder hablar las cosas, que bueno, y si no, también respetar eso. ¿Quién quiere estar mañana aquí en el programa? Mañana vengo con él. Ah, bueno, pues con Mario. Bueno, ya me esperan. Gracias. Bueno, que tengan bonita tarde, chicos. Una disculpa. Sí, claro. Gracias. No, hombre, al contrario, que hasta ahorita los puede atender. Gracias. 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 Gracias.